Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, un placer saludarles desde Casa Mediterráneo en Conexión en Directo, el espacio online de nuestro Ágora donde les ofrecemos nuestra programación habitual de conferencias y encuentros, siempre con el Mediterráneo como eje de conocimiento, análisis y debate. Este año se cumple la efeméride del 25 aniversario de la Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona, un proyecto de cooperación regional lanzado por la Unión Europea en 1995 a propuesta del Gobierno español. Se trata de la apuesta más firme hasta la fecha de la Unión Europea por establecer los mecanismos necesarios para convertir el Mediterráneo en una zona geoestratégica estable, próspera, segura y pacífica con la participación de los países ribereños del Mediterráneo. La Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona fue el germen de la Unión por el Mediterráneo, entidad con sede en Barcelona que continúa su labor a día de hoy. Casa Mediterráneo ha querido rememorar esta importante efeméride con la celebración de diferentes actos y encuentros y por ello les presentamos hoy un nuevo capítulo de la serie Viaje a la Tradición Mediterránea de Miguel Valls, un apasionante recorrido por la esencia del Mediterráneo que hemos estado emitiendo en Conexión en Directo a lo largo de los últimos dos meses. De este modo no queríamos dejar pasar la oportunidad de conocer el nuevo trabajo de esta serie que bajo el título El Valle de los Sabios nos descubre el importante legado cultural de Al-Rikuti, Ibsabain y el Mursi Abu Labas, tres influyentes e importantes sabios del mundo árabe nacidos en el Valle del Ricote en Murcia hace 800 años. A continuación les habla el director de Casa Mediterráneo, don Héctor Salvador. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Casa Mediterráneo. Para mí es un auténtico placer participar en el día de hoy en la presentación del nuevo episodio de la serie documental El viaje a la tradición mediterránea titulado El Valle de los Sabios. Como probablemente conozcan, Casa Mediterráneo es una institución de diplomacia pública al servicio de la acción exterior de España en la región euromediterránea. Tiene su sede en Alicante y está liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Entre sus diversos fines se encuentra el fomento y apoyo de todas aquellas actuaciones e iniciativas que contribuyan a profundizar en el mutuo conocimiento de las sociedades civiles de las riberas del Mediterráneo, con el objeto de tender puentes de entendimiento y unión entre todas ellas. Esta es, sin duda, la base para la paz y la prosperidad de los pueblos que comparten el mismo mar. Teniendo como telón de fondo este contexto, con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, Casa Mediterráneo ha dedicado parte de su programación de este año 2020 a recordar tal efeméride. Por ejemplo, el pasado mes de septiembre se celebró una conferencia virtual dentro del ciclo El Mediterráneo hoy, en la que se abordó el proceso de Barcelona y contó con la participación del embajador en Misión Especial para Asuntos de Oriente Medio y del Mediterráneo, Alfonso Lucini, así como de la Coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas y Chaso Domínguez de Olazábal. Asimismo, el pasado jueves 5 de noviembre, Casa Mediterráneo, junto con el Centro Sefarad Israel y Casa Árabe, celebró un concierto conmemorativo llamado Nostro Mare en el Auditorio del Espacio Centro Centro de Madrid y que contó con la participación de la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya, y del Secretario General de la Unión por el Mediterráneo, el señor Nasser Kamel. En esta misma línea, Casa Mediterráneo incluyó en su programación virtual durante los pasados meses de septiembre y octubre la emisión de los ocho capítulos que componen la serie El viaje a la tradición mediterránea, un documental que aborda desde un punto de vista filosófico-espiritual el sustrato común compartido por las culturas del Mediterráneo. Se trata de un trabajo que contó con el apoyo de diversos organismos públicos, como la Alianza de Civilizaciones o Acción Cultural Española, además de la propia Casa Mediterráneo. Como complemento a esta emisión y de la mano del productor Miguel Valch, nuestra institución ha previsto albergar la presentación de dos nuevos capítulos inéditos de esta misma serie documental, el primero denominado El Valle de los Sabios, protagonista hoy, y el segundo titulado Hayam, Dios igual a X, que tendrá lugar en diciembre. Este noveno episodio es un ejemplo perfecto de cómo los diferentes territorios que conforman el espacio mediterráneo están íntimamente relacionados mediante la influencia que personajes históricos, como el Mursi Abul Abbas, han ejercido en el devenir de los pueblos. Originario del Valle de Ricote, situado en la región de Murcia, el Mursi fue un reputado maestro sufí del siglo XIII, cuyos restos reposan actualmente en la mezquita más importante de Alejandría. No quisiera concluir mi intervención sin agradecer muy sinceramente el excelente trabajo realizado por Miguel Valch y por el resto de participantes en El Valle de los Sabios, así como a las autoridades que participan en esta actividad. Enhorabuena y muchas gracias de nuevo. Interviene el señor alcalde de Ojos, don José Emilio Palazón. Secretario General para la Unión por el Mediterráneo, querido presidente, director general, Miguel y demás participantes en este acto que nos ocupa esta tarde. Para mí es un verdadero placer poder participar en este evento. Desde que tuvimos conocimiento en los ayuntamientos de Ricote y de Ojos de que se estaba grabando este documental, no dudamos ni un instante en poner todos los medios y en apoyar este proyecto. Además, si estaba detrás Casa Mediterráneo, con quien ya hemos colaborado en otros grandes proyectos y conociendo la maestría y buen hacer de Miguel Valls y viendo los antecedentes de la serie Un viaje a la tradición mediterránea, sabíamos que era un éxito asegurado. Para nosotros, situar nuestros municipios en el mapa gracias a estos grandes sabios y dar a conocer su procedencia murciana era una oportunidad histórica de poner un broche de oro a nuestro currículum patrimonial, sobre todo porque venimos trabajando desde hace varios años en la puesta en valor y recuperación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, que atesora el Valle del Valle de Ricote. Espero que disfruten de este magnífico trabajo realizado por Miguel Valls y sus colaboradores más estrechos. Sin más, solo me queda invitaros a que podáis visitar in situ y podáis ver en toda su magnificencia y en todos sus sentidos la grandiosidad que atesora este rincón de la región de Murcia. Buenas tardes a todos. A continuación, se dirige a ustedes el presidente de la región de Murcia, señor don Fernando López Miras. Secretario general de la Unión por el Mediterráneo, director general de Casa Mediterráneo, querido alcalde, Miguel y participantes en el acto. Hoy, el gobierno de la región de Murcia no podía faltar en la presentación de este magnífico documental y así también conmemorar el 25 aniversario del proceso de Barcelona. Para la región de Murcia, participar en un proyecto patrocinado por Casa Mediterráneo es sinónimo de internacionalización, de tender puentes de unión entre las sociedades civiles a orillas de un mar, que es sinónimo del intercambio de culturas y conocimientos, y de ofrecer y abanderar una imagen positiva de España en el exterior. Nosotros, ante tales desafíos, siempre debemos estar ahí. Quiero resaltar el trabajo de Miguel Valls, productor del nuevo documental de la magnífica serie Viaje a la Tradición Mediterránea, y de los especialistas que han participado en el mismo. Un documental sobre el valle de Ricote, último reducto morisco de España, y cuna de los grandísimos maestros y protagonistas de la proyección. Todos ellos, junto a Alfonso X el Sabio, fueron responsables de la explosión cultural europea del siglo XIII. Rescatar y dar a conocer una parte de la historia de la región de Murcia, a través de estos sabios, es hablar de la contribución de nuestro patrimonio al desarrollo cultural de Occidente. Se trata, como bien comentará Miguel Valls, de un merecido homenaje y reconocimiento al talento y el trabajo de tantos compatriotas en tantos países ribereños, y que, en muchas ocasiones, son ignorados en su propia tierra. En el ánimo de este gobierno y de los murcianos, siempre está y estará no dejar a nadie atrás. La región de Murcia está abierta al Mediterráneo y al mundo. Este documental ofrece una oportunidad para recuperar ese pasado común con otras culturas que nosotros, los murcianos, seguimos teniendo muy presentes a través de nuestro día a día y en nuestras tradiciones populares, que han dado lugar a la gran región que somos hoy. Sin más, les deseo que disfruten de este maravilloso trabajo. Mi más sincera enhorabuena. El secretario general de la Unión por el Mediterráneo, señor don Nasser Kamel, les dirige unas palabras. El secretario general de la Unión por el Mediterráneo y el Mediterráneo. Señoras y señores, en el principio, me gustaría agradecer a los amigos de la Unión por el Mediterráneo y el Míguel Valls por organizar esta serie inspiradora sobre la cultura y la historia, que nos recuerda a la extensión de nuestro patrimonio comunista comunista, sobre los que podemos construir cohesión regional y la conversión cultural. Hoy, es un honor para mí de introducir el capítulo sobre la llamada Baye de los Sabios, o Bayes de los Sabios, o Bayes de los Sabios, también conocido como Baye de la Ricote, un lugar de respiración en la comunidad hermosa de Morsia, en el sur del norte de España. Este maravilloso fue el hogar de tres mayores medíevales, Ibn Arabi, Ibn Sabine, y Abuel Abbas al-Morsi, todos los que se crearon en Morsia y en su localidad, antes de cumplir la llamada para el occidente. Los Sabios, donde se acabaron en la ciudad de Morsi, donde se acabaron en la ciudad de Morsi, 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 en la ciudad de Morsi. Ibn Arabi, se convirtió el más prominente, místico de los Sufis. Ibn Sabine, se convirtió un gurú filosófico de Morsi, y el Morsi, se convirtió el más venerado en Alexandria. La mosca es una referencia visiva para la ciudad, para los que llegan por el mar. Es con gran placer hablar con todos ustedes hoy sobre el Mediterráneo, tanto desde una perspectiva institucional y también desde una perspectiva personal. Nosotros, la Unión por el Mediterráneo, que tengo el honor de ser como el secretario general, es una organización multilateral que trae a 42 países desde el Mediterráneo. Hace 25 años, nuestros líderes de Estado y el gobierno de la Unión Europea y los los países del Mediterráneo y los países del Mediterráneo y el Mediterráneo lanzaron el proceso de Barcelona, construyendo una visión común para un área de paz, la estabilidad y la seguridad en la región. La historia nos ha enseñado que lo que se convirtió al pueblo mediterráneo es mucho más que solo la proximidad geográfica, porque nosotros no somos prisoners de la geografía. Durante la historia, la región mediterránea ha sido renomada por la vibrante co-existencia de culturas y la creencia de culturas y la creencia, y el intercambio intercambio de ideas, valores, creencias y conocimientos. Esta famosa diversidad ha sido la base de la cultura, la inteligencia y la social dinamismo de nuestra región. Y ha sido significativamente influyente en formación y contribuyendo a lo que hoy es la cultura mediterránea, sus tradiciones y la hermosa de nuestros pueblos. Hoy, todas las culturas y las comunidades étnicas que compartimos son parte y parte de la identidad de los valores básicos y principales que inspiran la Unión para el Mediterráneo. Este año es un año muy especial para muchas razones, pero por encima de todo, porque es marcar el aniversario 25º de la proceso de Barcelona. Es por eso que estamos aquí hoy, con una oportunidad para todos nosotros para celebrar una cooperación regional y multilateral. En el Mediterráneo, somos una región, una institución y una unión para el Mediterráneo, con un poder conveniente y conveniente y un poder conveniente y un compromiso más fuerte a continuación de fortalecer el Mediterráneo. Nosotros pensamos de más de 800 millones de habitantes en nuestra vida cada día. Como una organización, todos podemos endurecer y superar lo que viene con la crisis actual. Porque los desafíos regionales llamen a una solución regional. En un momento de gran disrupción, con una crisis de salud global sin precedentes, la crisis global y los impactos socioeconómicos económicos, solo juntos enfrentaremos y superar los grandes desafíos de nuestra tierra común, la Mediterránea. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a visionar el tráiler del documental El Valle de los Sabios, dirigido y producido por Miguel Valls. Esta es la historia de un valle cercano y remoto, orgulloso y humilde, a la vez cristiano y moro. Tan célebre como ignorado, igualmente ajeno y propio, querido y maltratado. Un valle pequeño y grande, a un tiempo manso y bravo. Es el valle de Ricote, generoso, sabio y santo. Y tiene mi jardilla una aguenda en verena Y unos ojos negros porque sobra cena Mi jardilla sí, mi jardilla no que se afloje de la flor de la ciudad Ay, mi jardilla no es niña, que se afloje de la flor de la ciudad No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no la obra de Al-Gasel el persa, que concilia la exterioridad, ese aristotelismo, con la interioridad religiosa. Consigue hacer una síntesis perfecta, que es la senda que marca y que sigue la orden Shadili, por eso la orden Shadili es, al mismo tiempo, tan elevada y tan útil para las propias vidas personales de la gente, si eran adeptos o no. Intenta integrar. Es decir, por un lado, apego al aristotelismo de Al-Rikuti, el platonismo radical de Ibn Sabahín y la adecuación de ambas líneas de pensamiento que hace a Shadili, el Mursi y su tercer discípulo, Al-Iskende. Pues si te parece, podemos preguntarle a Carlos, que además es experto en esta figura, que nos comente cuál es, nos haga una síntesis de la biografía y del pensamiento de Ibn Sabahín. Sí, bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar mi intervención para aglutinar lo más brevemente posible varias cuestiones. Así que, en primer lugar, pues agradecer desde luego poder participar en este evento y compartir con todos vosotros, que está siendo una experiencia sin duda muy enriquecedora, igual que lo fue en la entrevista que tuve con Miguel, de cara a la participación en el documental. Quería poner en relieve, precisamente como hemos comentado al inicio, que los documentales de Miguel son todos puentes. Yo los veo como obras de ensayo. Para mí, cada documental de Miguel es un pequeño ensayo en el que te está contando una historia, con la particularidad de que además lo hace, combina una estética muy atractiva, una estética muy personal, marcada por toda una vida de trayectoria en el mundo audiovisual, con un desarrollo, con un guión siempre muy pensado y muy profundo, de forma que normalmente los documentales de Miguel conviene verlos más de una vez para irse empapando de todo lo que está transmitiendo, así como de esa estética tan atractiva con la que te va pegando fogonazos que van acompañando la historia. Pero, en definitiva, quiero poner en relieve ese talante conciliador, digamos, que él quiere presentar. Y el valor que tiene eso hoy en día, en una época en la que todavía estamos conociendo particularmente la historia del Andalus, vamos a hablar del Andalus ya que es la materia o la época de la que trata este documental en concreto. Y esto me llega a la siguiente cuestión que quería comentar. En general, introducí un poco el Valle Ricote, porque el Valle Ricote es conocido, es querido por los murcianos, es estudiado y desde aquí quiero mandar un saludo a la asociación La Carraíla, por ejemplo, una asociación cultural y de estudios históricos que lleva mucho tiempo divulgando con mucha pasión el legado del Valle Ricote. No obstante, la parte andalusí quizá es la que, teniendo en cuenta la importancia que tuvo, pues quizá todavía está un poco huérfana y iniciativas como esta de Miguel contribuyen a divulgar, por ejemplo, estos grandes personajes que surgieron en un momento dado y que tuvieron una grandísima influencia, particularmente en la ribera sur del Mediterráneo. Que quizá eso explica también por qué en la España contemporánea de hoy en día no está tan asumido, no se conoce tanto este legado, porque hoy en día en España todavía tenemos problemas para integrar la historia de Al-Ándalus en nuestra historia de España. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que para los egipcios de hoy en día, musulmanes y cristianos en su mayoría, la civilización faraónica es una cuestión que les pilla muy lejos y es muy distinta de quienes ellos son hoy en día. Y sin embargo, ellos están orgullosísimos de esa civilización y la tienen totalmente integrada y la quieren y forma parte de su legado como egipcios. Ellos jamás dirían que los farones no tienen nada que ver con ellos, es su tierra, son ambos herederos del Nilo, es toda una cultura y toda una tierra. Entonces, ¿qué sentido tendría para ellos que abandonasen esa cultura? Pues para mí yo siempre intento relacionarlo un poco con cómo nosotros podríamos, y la gran riqueza que nos espera, en asumir el legado andalusí y darnos cuenta de que en la ribera sur del Mediterráneo y más allá en Oriente Medio, pues hubo una recepción importantísima de personajes nacidos en la península ibérica y particularmente en el Valle de Ricote, como comenta este documental. Al hilo de esto, un breve inciso sobre la pedagogía de Ricote, y como comentaba Pilar, lo que se me venía a la cabeza es que yo he tenido la fortuna de poder experimentar la enseñanza tradicional durante la estancia que hice en la Universidad de Lázaro en el Cairo. Quizá la primera universidad del mundo, o al menos una de las primeras, porque se remontan sus orígenes al siglo X, y efectivamente la enseñanza tradicional en este ámbito se desarrolla de una manera muy orgánica. Hay un gran espacio común, y lo comento porque quizá no difiera tanto de la enseñanza que practicó al Ricote. La enseñanza se desarrolla en un gran espacio común, donde hay diversos espacios de esa sala, que puede ser la sala de una mezquita, por ejemplo, y hay diversos espacios donde se reúnen distintos grupos que están dando distintas materias. Y entonces cada profesor tiene su espacio, cada clase tiene su espacio, y allí se va desarrollando el currículo de una manera muy flexible y muy personal. Y esto me hacía conectar con cómo en pedagogía de las lenguas se sabe que los diversos avances en pedagogía que se han ido haciendo en la enseñanza no eliminan por lo general los anteriores, es decir, en la Edad Media y hasta el siglo XX las lenguas se enseñaban a base de gramática y diccionario. Posteriormente se fueron desarrollando nuevos enfoques que aportaban la dimensión comunicativa, la dimensión pragmática, etc. Pero la importancia de la gramática y el diccionario no se puede perder porque es el fundamento. Entonces quería destacar ahí quizá ese carácter de las enseñanzas tradicionales cuya flexibilidad es un poco difícil de incorporar en los currículos tan desarrollados y tan racionales de hoy en día. Pero que está ahí, ¿no? Hay una riqueza tradicional, hay una enseñanza que siempre tiene algo que aportar, siempre está como en el fundamento. Bien, dicho lo cual, y perdón por extenderme, pero quería comentar todas estas cosas y a hablar un poco brevemente de Ibn Sabayn, entonces. Perdón. Vale, voy a hacerlo sencillamente entrando por el hilo que ha aportado Miguel, de ese orden por el cual ha situado a los personajes en el documental. Entonces, Ibn Sabayn, si bien es cierto que es conocido por su énfasis en la unicidad, tiene una interjección muy conocida, que es solo Dios, que repite varias veces en sus obras, y su posición doctrinal más conocida es la de la unidad absoluta, a pesar de que es conocido por esta vertiente, donde realmente afirma la trascendencia de Dios y su incomparabilidad con cualquier aspecto de la creación del universo, pues es cierto que él también, como autor musulmán, pues necesariamente considera la unidad y la multiplicidad. Lo que pasa es que él discursivamente o doctrinalmente se sitúa, él hace énfasis en la trascendencia y en la incomparabilidad. Vamos a decir entonces brevemente que Ibn Sabayn pertenece a este ambiente que trata el documental del siglo XIII en el Valle de Ricote. Él nace ahí, ¿no? Hay biógrafos, autores posteriores, que hablan cómo en el Valle de Ricote la doctrina de la unidad absoluta de Ibn Sabayn era particularmente conocida o había varios representantes de ella, ¿no? No sabemos muchos detalles, es un poco misterioso este tema, pero nos apunta a que ahí realmente en el Valle de Ricote estaba pasando algo, ¿no? Esto, Ibn al-Hatib, el famoso polígrafo granadino de posterior, pues lo dice. Y abre ahí una puerta a lo que podría haber ahí estado pasando. Entonces, Ibn Sabayn nace allí al término de la rebelión de Ibn Hud en el Valle de Ricote, que dio al traste con el gobierno almohade y que fue un poco la bisagra entre el periodo almohade y la conquista castellana del Tratado de Alcaraz de Alfonso X. Pues Ibn Sabayn nace justamente ahí, pasa su juventud durante el periodo de la revolución, de la rebelión de Ibn Hud en el Valle de Ricote y posteriormente, cuando Ibn Hud es asesinado, pues sale y ya inicia su periplo, pasa por Granada y se establece en primer lugar en Ceuta. En Ceuta es donde él consigue establecerse por primera vez, se casa y escribe sus dos primeras obras, que a día de hoy son todavía las más conocidas. La obra por la que él es más conocido es precisamente la primera, las cuestiones sicilianas. Es su obra más conocida en Occidente, particularmente su obra más conocida por la fascinación que ha provocado su naturaleza, porque el emperador del Sacro Imperio Romano Federico II, conocido por su particular querencia al intercambio científico y filosófico con el mundo islámico, pues parte de ese interés que él tuvo, que le provocó la excomunidad en dos ocasiones, si no me equivoco, pues parte de ese interés fue el envío de cuestiones filosóficas a diversos lugares del mundo islámico, a diversos eruditos del mundo islámico. Entonces parece ser que una de esas misivas, algunas de esas preguntas le llegaron a Ibn Sabaim por delegación del gobernador, del sultán del Imperio Almohade y del gobernador de Ceuta. Se ha discutido la autenticidad de las cuestiones sicilianas, pero es una cuestión que a día de hoy todavía no está clara, como sucede muchas veces con obras medievales, los temas de autoría, pues claro, no se conserva un registro y archivo como los que se conservan de épocas históricas posteriores, pero cabe destacar que Ibn Sabaim escribió estas cuestiones, respondió a estas cuestiones filosóficas en una edad muy temprana, eso realmente fue su primera obra, hasta el punto de que realmente incluso podríamos decir que su doctrina mística todavía no estaba plenamente desarrollada, porque él la articula en su segunda obra. Las cuestiones sicilianas se centran en esas preguntas filosóficas sobre la eternidad del alma, sobre la permanencia del mundo, sobre las categorías heredadas de Aristóteles, las categorías filosóficas, etc. Él se centra en estos temas tan específicos, luego es en su obra posterior, también escrita en Ceuta, el Puttalarif, el objeto de adoración del gnóstico, donde él articula más su mística. Y fue, con esta segunda obra, fue con la que empezó a tener ciertas tiranteces, hubo juristas de la religión, que él vieron en su desarrollo de la unidad absoluta, ahí vieron una herejía. No entendieron el propósito que tenía Ibn Sabaim con sus doctrinas, que a mi modo de ver, tras estudiar su obra, no tiene rasgos heréticos, porque él tiene un grandísimo respeto hacia el Corán y hacia el profeta Muhammad y hacia las fuentes del Islam en general. No obstante, desde una visión superficial, si un jurista lee un solo Dios o lee sobre la unidad absoluta, pues puede entender que está rechazando la profecía o puede entender, en fin, hacer una serie de interpretaciones incompletas y que pueden llevar a una crítica como las que sufrió Ibn Sabaim. Y, bueno, pues lo voy a dejar ahí. Voy a decir sencillamente que estoy en proceso de estudiar a este personaje y de recuperar un poco su legado y de brindarlo a nuestra época con ese mismo talante que tiene el documental de Miguel de trazar puentes y de poner en valor el legado andalusí. El legado andalusí que también tiene el documental, aborda la obra y la figura del tercer sabio del Valle del Ricote, que es Almursi. Miguel, si te parece, nos puedes hablar un poquito de este personaje que, como bien has comentado, fue clave en lo que es el pensamiento árabe y, de hecho, en Alejandría tiene toda una obra de arte dedicada a su memoria, una mezquita. Sí, previamente me gustaría destacar un par de cosas que caracterizan a estos tres personajes de los que estamos hablando. se refiere a la didáctica. Como hemos dicho, Al-Ricuti es un científico, pero en el sentido tradicional del término, porque para la tradición las ciencias permiten conocer al creador a través de su obra. Conocer, mejor dicho, sería intuir por qué la esencia es inalcanzable. Y, como decía antes, en el final de toda ciencia reside la pregunta, reside la evidencia de Dios, reside la gran pregunta, ese vacío. ¿Qué es esto? En segundo lugar, In-Sabaín participa de esa forma de conocimiento que también dicen los cabalistas, que aprender no es acumular información, sino recordar lo que ya sabe el Adán que todos llevamos dentro. Muchas escuelas sufíes dicen que la vía es desprenderse de todos los atributos del ego hasta que de ti mismo solo quede Dios. Digamos, eso en cuanto a la didáctica. Y, en tercer lugar, el Mursi Abul Abbas, que no deja de ser un exponente de la vía en la que participa, la vía Shadili, que sigue la estela de Ibn Arabi porque Ibn Arabi dice que Dios existe y la realidad existe, la creación existe. De hecho, lo llama el mundo de la realidad. Y, por ejemplo, como dice en el documental el Sheikh Zahid, al que mando un abrazo que también dice, es uno de los que interviene en el documental, el maestro solo es un ente que se da entre la pregunta y la respuesta. Dice la tradición que el maestro lo único que puede enseñar es a que Dios hable de sí mismo en ti. Esas serían las formas de acercamiento al conocimiento desde la exterioridad científica a la vía de la revelación que sigue en Sabahín, como repite en su obra, a la fakat, solo Dios, solo existe. Y como dice la Asura 112 del Corán, al-Ihlas no tiene par, Dios no tiene par, no tiene semejante, por lo cual es imposible intentar conocer a Dios a partir de la creación. Son dos cosas completamente distintas. Yim Salaim tiene una obra que se llama Buda Larif, el ídolo del gnóstico, que viene a significar que eso que estamos adorando, aun con toda sinceridad, nunca podría parecerse ni remotamente a Dios, porque Dios es grande. Alahu Akbar está más allá de nuestro entendimiento, así que hay que conformarse con la modestia, la humildad y dejar que Dios se dé a conocer en nosotros sea lo que fuere. Y por último, digamos, Abul Abbas al-Mursi como decía y la vía Shia-Dili intentan conectar, intentan y consiguen conectar esas dos vías de conocimiento. Hay que decir que soy un forofo de René Guénon, del orientalista más lúcido que ha dado el siglo XX y es de destacar que un hombre con tan gran formación y conocimiento espiritual como Guénon, conoce todas las vías de Oriente y Occidente, se hizo musulmán, pero sobre todo siguió la vía Shia-Dili, con lo cual es una tremenda recomendación por esa vía. Digamos, cualquier vía espiritual es legítima y te lleva a donde debe, pero en lo formal hay algunas que nos llegan mejor y como españoles, como andalusís, pues tenemos la inmensa suerte de participar de esa forma de pensamiento común a todo el Mediterráneo y no solo eso, el 50% de los objetos cotidianos que nos rodean son de origen musulmán, quiero decir, de las 90.000 palabras del castellano, 10.000 son de origen árabe, digamos, eso nos puede dar una muestra de la afinidad de que disfrutamos en dos vertientes, por un lado, para poder enriquecernos con el trabajo y el talento de tantos sabios de las distintas confesiones que hubieron en Al-Andalus, pero al mismo tiempo utilizar esa condición para entendernos con los otros pueblos que comparten el Mediterráneo y enriquecernos mutuamente. Tenemos esa condición de bisagra entre oriente y occidente, un poco lo que vendría a ser a su manera Istambul es ese eje y como se dice ahora, pues creo que merece mucho la pena poner en valor esta condición para hacer de fuente y sobre todo para beneficiarnos nosotros y beneficiar a los demás. Precisamente la tercera figura que aborda el documental Abul Abbas al-Mursi es un ejemplo perfecto de ese puente entre oriente y occidente y de la repercusión que aún a día de hoy tiene la ciudad de Alejandría en Egipto. Quizás nos podrías comentar algo al respecto de este importante... Perdón, me gustaría añadir que metemos en el mismo saco decimos los árabes cuando vinieron a Andalucía y no sé qué vinieron musulmanes y de muy distintas zonas como los chinos de ahora que los que están en Madrid provienen de la provincia de no sé qué y los de Barcelona provienen de la provincia de no sé dónde. Con los musulmanes pasó lo mismo. Y curiosamente se ve este es un dato que me corroboró Jorge Iroa otro de los especialistas que colaboran en el documental desde la perspectiva histórica y arqueológica que sabe mucho y muy bien me dijo que la colonización de Murcia se hizo por egipcios y entonces por eso hay tanta conexión entre Murcia y Egipto de ida y vuelta el referente histórico genealógico de los colonos de Murcia era Egipto y entonces cuando viajaban iban a Egipto también cuando hacían la peregrinación preceptiva a la Meca pues había que pasar por allí pero a su vez cuando les desterramos también volvieron allí hay digamos una una gran ligazón entre Egipto y Murcia digamos los murcianos en sus genes tienen mucho de egipcio y por eso no es de extrañar que también Abu Labas el murci el murciano que es un apellido relativamente frecuente en Egipto aquí nadie se llama el cairota o el alejandrino y en cambio en Egipto muchas personas se apellidan el murci digamos esa esa afinidad tengo para mí que contribuiría a que el el mensaje de de al murci calase tan tan hondo con la particularidad de que como menciona la doctora Garrido en el en el documental había una idiosincrasia andalusí que exportaba al resto del del mundo árabe digamos el el murci que tengo entendido que el el año pasado dos mil diecinueve se celebró el ochocientos aniversario de de su supuesto nacimiento porque creo que no está documentado exactamente pues tiene un mausoleo en en Alejandría precioso casi tan grande como la catedral de de Burgos y celebran su festividad anualmente con con una semana de de actos de de votos y agradecidos me gustaría comentar con permiso a colación de lo que está diciendo nuestro guionista y artista y por supuesto especialista ya Miguel Valls bueno este año además coincide que llevo ya como un par de años que soy la directora de la sede permanente de la Universidad de Murcia en Ricote que de alguna manera y fijaos lo que estamos seguir insistiendo en que hagamos de cada uno de los de los legados de los sabios de los enclaves esas puertas entreabiertas de cruce de camino que es en lo que también aporta Miguel Valls con su documental que es lo que nos ha reunido ahora mismo aquí de hecho entre nosotros mismos nos hemos ido encontrando o reubicando en distintos lugares en este cruce también de hecho Carlos Beruil sabe que hemos coincidido en Ricote en Marruecos en la Universidad en Alasar que de alguna manera nosotros seguimos esas pistas esas miguitas que nos han ido dejando pues me gustaría desde aquí también agradecer efectivamente y que esté presente que esté presente Jorge Iroat es mi colega en la Universidad es un magnífico arqueólogo con un planteamiento de seriedad y de constancia y de rigor en cada uno de los proyectos que lleva a cabo ahora mismo es el arqueólogo del yacimiento de San Esteban de la Rovalda en la Risaca aquí en Murcia que es increíble lo que estamos descubriendo yo soy la arabista del enclave pero él es el arqueólogo no ha podido estar con nosotros y disculpo su presencia así activa aunque está porque está excavando precisamente en Lorca o sea que es una persona que nos ha que tiene también ese trasvase de conocimiento porque nos aporta las piezas las plantas incluso los restos de comida hacen una labor increíblemente magnífica de seriedad y de aportarnos datos muy certeros de los que también necesitan luego efectivamente nuestro estudio de los autores y nuestras fuentes islámicas que las traduzcamos y entre todos seamos capaces de decir bueno si la palabra funduk tenía en tal época tal connotación tal acepción y yo he encontrado tal resto bueno pues vamos un poco ahí con esas hipótesis científicas restaurando y poniendo en valor lo que es nuestra propia historia como bien decíamos y un poco a colación de lo que decía también Miguel Valls fijaos yo hasta les hablo en mis clases y en mis conferencias y conmigo bastantes más pensadores de que el primer renacimiento europeo es ha sido el renacimiento de Al-Ándalus fue un esplendor en todas las ramas del saber que además exportaba conocimiento exportaba sofisticación en óptica en botánica etcétera y está en Europa fue nuestro primer renacimiento y no solo eso pues acaso todavía no lo nombramos en el renacimiento que convencionalmente llamamos renacimiento europeo del 16 se bebió de una manera palpable de todo ese legado andalusí nos lo recogen desde Juan Bernet desde muchísimos arabistas ya emblemáticos que van materia por materia desde la traductología por ejemplo y creo que es importante la labor efectivamente que hace Miguel Valls de traer a colación de nombrar de contar referentes de nuestra historia que no referenciamos y si no les damos esa palabra no les damos esa voz si no los pronunciamos no pasan a ser en acto no pasan a ser de nuestro intermundo de cultura y de civilización y de conocimiento en definitiva entonces me parece que es muy importante que bueno y sobre todo también quiero intervenir por el tema de ese brindis a mi colega de estudio de proyectos de investigación de velos y desvelos Jorge Iroa que hace una gran aportación en la región de Murcia y uno de los temas también muy curiosos que quería contar a colación de lo que nos comentaba Miguel Valls es que efectivamente con ese trasiego de egipcios otro de los arabistas que reside en Murcia que es Robert Poclington y que se dedica sobre todo a la etimología de gentilicios y más de patronímicos y también de objetos que tienen que ver artefactos que tienen que ver con el agua y la agricultura una de las cuestiones que están fundamentadas ya es que bueno desde las nomenclaturas y los nombres que son arabismos en casi todos los artefactos del agua y todos los patronímicos que tenemos en el entorno y los gentilicios efectivamente que eso ya está estudiado una de las etimologías que a mí me parece muy curiosa y que yo creo que como anécdota bien enlazada con ese viaje de ida y vuelta como dice Maulana Rummi uno de los grandes maestros sufíes ese eterno retorno que sigue el sonido del Ney de la flauta de Ney bueno pues en ese eterno retorno hay una de las comidas vamos a hablar de comida que es muy típica y que yo no había visto en ningún otro lugar en Murcia que son los michirones los michirones son habas secas un guiso de habas secas cocidas bueno pues estas habas secas full son archiconocidas en todos los países árabes pero especialmente en Egipto Carlos sonríe porque es inevitable pasear por el Cairo pasear por todo Egipto pasear por el Dilo pasear y no pararte en un carrito de metal donde están cociendo estas habas secas que llaman michirones te puedes beber el caldo que es muy nutritivo y a la vez tu cucurucho con las habas secas en las que le pones comino y sal bueno pues esta tradición del full de las habas secas que probablemente en la etimología que ha estudiado Robert Poclington y que no encuentra semejanza en esa palabra en la época histórica en la que apareció por ejemplo en latín etcétera que es que como era una tradición que vino de Egipto el guiso de habas secas pues efectivamente como se dice egipcios en árabe es un plural de personas misriyun misriyun es como si tú lo estás llamando a los michirones los egipcios efectivamente luego aderezado aquí ahora mismo pues con jamón chorizo etcétera que no deja de enlazar ahora mismo con esa última parte que es los moriscos del valle y los moriscos en general de Al-Andalus y ese trasiego de nueva de idas y vueltas también que aconteció porque como bien nos dice Cervantes en su Quijote que comían duelos y quebrantos duelos y quebrantos era una comida que se tenía que aderezar con cuestiones de cerdo para realmente disimular que seguían con su condición de musulmán que seguían siendo moriscos entonces por eso lo nombra Cervantes con esa ironía siempre siempre preñada de triple o cuádruple significación que comía duelos y quebrantos Pues a raíz de esto que comentas podríamos ya cerrar esta presentación del documental precisamente hablando de este hecho que bueno que dio al traste con este renacimiento medieval europeo y que fue precisamente la expulsión de los moriscos en el valle del ricote donde bueno tuvimos este último reducto de sabios que arrojó en este renacimiento europeo si os parece podríamos hablar de este hecho y de qué significó en aquella época y en la historia y en la historia en general este acontecimiento histórico porque bueno estos tres sabios nacieron en Murcia pero murieron muy lejos de aquí en Alejandría el caso de Almursi en la Meca Ibsabain comentarnos este hecho que también se aborda en el documental me permitiréis un breve paréntesis porque al hilo de lo que decía antes decimos cuando los ardes estuvieron en España eso nos llama a engaño porque muchos de los musulmanes no eran árabes y me refiero específicamente por ejemplo en la batalla de las navas de Tolosa por el bando almohade participaron esclavos negros robados de África arqueros kurdos que no son árabes son una etnia aparte y también muchas mucho mucho de lo que llamamos legado árabe en España no es árabe sino persa y hay que decir por ejemplo Rumí que mencionaba la doctora Garrido es persa es de cultura persa es de Afganistán aunque se estableció en Conia el iconium de los romanos Insina Avicena el propio Algasel son persas y digamos la espiritualidad persa tiene como valor añadido que está muy contrastada con la espiritualidad de Oriente Medio incluso de India de China del Tíbet hay las afirmaciones los dogmas del del sufismo iranio están muy contrastados muy corroborados con los principios de la India principios antiquísimos del Vedante incluso y hay que decir en favor de la aportación persa de la aportación iranía que no solo trajeron las nuevas técnicas de producción de papel que expandieron la cultura por doquier o sea este renacimiento al que se aludía antes fue gracias al papel persa y decir una anécdota muy curiosa los persas como tienen por costumbre todos los colonos pues rebautizan una ciudad en las colonias con el nombre de la propia y se dice que unos los persas rebautizaron una ciudad de Andalucía con el nombre de la que procedían que es Shiraz famosa por la calidad de su uva y de la producción de sus vinos tan presentes en la tradición persa hoy esa ciudad es Xerés Jerez fecunda y preciosa como pocas es decir el horizonte mediterráneo va mucho más allá por ejemplo los dogmas del Mesías de la resurrección de los muertos de la angelología y de la resurrección de la carne son dogmas zoroastras persas que pasan al judaísmo y del judaísmo al cristianismo y al islam digamos nuestra espiritualidad va mucho más allá es es la unidad el esencial aquella aquella aquel conocimiento que proviene de la fuente misma a través de Adán y respecto a la excursión de los moriscos que ya con esto cerramos quizás esta interesante exposición y sobre todo ya para ponerle el punto final a lo que supuso aquel hecho con el fin digamos de este renacimiento que comentaba Pilar este primer renacimiento europeo y que quizás bueno estos tres sabios fueron el último exponente de este digamos importante renacimiento cultural en el valle del ricote teniendo el valle del ricote su epicentro quizás perdón ahí pasaron 400 años desde la generación de estos de estos sabios hasta hasta el cruel destierro y la cruel expulsión desde los reyes católicos pretendían unificar todos los judíos de su reino por las bravas y Felipe II intentó echarles Felipe III también con la oposición de la orden de Santiago que administraba el valle y le decía pero si son gente muy maja pero se ve que los señoritos locales la codicia de la época quería las tierras de los moriscos y presionaron al rey hasta que hasta que los echaron de mala manera la rebelión de las alpujarras también tuvo mucho que ver que fue la respuesta de frente a la respuesta de los moriscos frente a la represión brutal que a que les sometía la la corona de Castilla fueron reprimidos por los tercios del duque de Alba en lo que muchos consideran el primer genocidio de la historia reciente europea Bueno pues con esta explicación ponemos si os parece punto final ha pasado el tiempo rapidísimo desde luego interesantísimo volando porque desde luego que vuestra intervención vuestra aportación en esta presentación ha sido muy rica y desde luego bastante reveladora muchísimas gracias Miguel por tu presencia muchísimas gracias Pilar muchísimas gracias Carlos desde Alemania por compartir tu tiempo con nosotros ha sido un placer tenerlos aquí con nosotros en Casa Mediterráneo y sobre todo conocer un poco más de nuestra historia conocer un poquito más de nuestra diversidad cultural y sobre todo un poco más de este gran trabajo que es el Valle de los Sabios de la serie de Miguel Valls el viaje a la tradición mediterránea y si les parece tras esta interesante exposición despedimos este acto de conmemoración del 25 aniversario de la Conferencia Euro-Mediterránea de Barcelona con la pieza musical Ebrios de Amor Divino del grupo Burruezo Anur Camerata con versos de precisamente Ibal Alabi y San Juan de la Cruz y música de Pedro Burruezo Buenas tardes y gracias por estar con nosotros esta tarde aquí ¿Dónde me lleve la senda del amor? Así seguiré Yoló Yoló porque amor es mi doctrina y mi fe Yoló 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!